¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues hoy estamos bien contentos porque hoy tenemos un día de reto. ¿Y adivinen quién está con nosotros? Pues, ¡Las Hermanitas Cárdenas! Y tenemos a unos grandes amigos, ¿sabrán quiénes son? Son de la Ciudad de México y, por cierto, acá también padre, ¿verdad chicas? Sí. Ellos son... ¡Los Meñique de Maracasa! ¡Sí! Bueno, y tenemos una invitada especial y ella es... ¡Luciana! ¡Luciana! Oye, Luciana, por cierto, muchas gracias por prestarnos tu salón de fiesta. ¿Verdad? Está bien bonito. Se llama... ¡Fiesta Toma Reto! ¡Bravo! Y el día de hoy vamos a hacer unos retos con nuestros amigos Meñiques de la Casa. Y el que gane... ¡Ay! Porque hay algo bien importante, ¿eh? Y el que gane va a subirse a la grúa humana más grande de todo México. ¡Sí! 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 ¡De todo México! Y tengan mucho cuidado porque hay un castigo muy malo. ¿Quieren saber cuál es? ¡Cuál es! ¡Pues vean este video! ¿Vieron? ¡Está bien feo, ¿verdad el castigo? ¡Ay no! ¡Será horrible! ¡Papá, a mí no me gusta el giroscopio! Bueno, amiguita, no te preocupes. Siempre hay que ganar y ellos van a perder. Ok, yo tengo una pregunta. En el Tomatodo, ¿yo me puedo llevar a casa todo lo que haga? ¡Ah! Bueno, tú lo has dicho. Por eso se llama Tomatodo. Bueno, porque te vamos a colgar de unos arnés y con esos vas a poder maniobrar. Y el que agarre más premios, eso se los va a llevar a su casa y será el ganador. ¡Sí! Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué en ese equipo hay cuatro y no estáis dos? No entiendo. ¡Ay! Tienen razón, chicas. ¡Trampa! 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 Bueno, tienen razón, chicos. Pues entonces, ¿te quieres ir con ellos? ¡Sí! 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 ¡Funciona! ¡Se van a poner los chicos! ¡Ya los permiten! ¡Chicas! ¡Están echando muchas ganas, eh! ¡Sí! Ustedes también, chicos. Echan muchas ganas. Luciana, muchas ganas, ¿ok? Y el reto comienza en... ¡Uno, dos, tres! Bueno, y el primer reto es estar dentro del brincolín. Y lo que es Fernanda y Luciana van a estar brinque y brinque. Y la primera que se caiga, esa es la niña perdedora. ¿Estamos de acuerdo? ¡Vamos a contar! ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Amor! ¡Vamos, Hernana! ¡A ver quién gana! L27, la que se pega primero. ¡Fernanda! 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 ¡Uh!+, alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Pero Luciana! ¡Bien! ¡Uh! ¡Fernanda! Y ahora vamos al segundo reto, ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Vamos! Y el segundo reto es hacer la torre más alta ¡Vamos! 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 Y el partido venza en 1, 2, 3 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rosy! ¡Vamos Rosy! ¡Vamos Rosy! ¡Vamos Marcelo! ¡Vamos Rosy! ¡No puedes! ¡Vamos Rosy! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Vamos! ¡Y la ganadora de este reto es... ¡Marcelo! ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada Rosy todavía! ¡Pero el siguiente ganan! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Oigan! ¡Tienen que echarle muchas ganas! ¡Meñiques! ¡Van perdiendo! ¡Dos contra cero! ¡En este vamos a ganar! ¡Seguro! ¡Daniela! ¿Te vas a dejar? ¡No papá! ¡Claro que no! ¡Ay mijita! ¡Pues así debe ser siempre! ¡Nunca hay que dejar! ¡Ok! ¡Vamos a concursar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Reto! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Uh! ¡Sí! ¡Y el ganador de este reto es... ¡Luigi! ¡Sí! ¡Ay! ¡Danielita! ¡También! ¡Eh! ¡Hoy te van! ¡Dos puntos a Maritas Cárdenas! ¡Un punto a Meñiques de la casa! ¡Sí! ¡Ya es el primer punto para Meñiques! ¡Llega uno de los concursos más extremos del Salón Tomarreto! ¡El Demoledón! ¡El Demoledón! ¡Y como sus palabras lo dicen, pues demuele a la gente! ¡Entonces! ¡Cada uno de ellos, el que se caiga, va a ir saliendo del juego! ¡No! 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 ¡MENINQUES! ¡ERMANITAS! 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 ¿Qué digo? ¡ERMANITAS! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es el liceo, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, se quedó! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Yanua! ¡Me dejaste solo con el equipo peníquese! ¡Vamos, Lili, tú puedes! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, son muy buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Está muy extremo! Increíblemente, lo que nunca nos imaginábamos que iba a pasar era que Fernanda quedó como ganadora ¡Y Luigi! ¡Muy bien, pues! ¡Ganamos una de cada equipo! ¡Y ellos dos pasan a la gran final! ¡Ya voy a ganar! ¡Claro que no Fernanda! ¡Yo no voy a permitir que me ganes! ¡Ya lo veremos! ¡Vámonos! ¡Ganamos! ¡No! 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 Que la taza, que la cuchara, no, son las hermanitas carnas. Sí, pero ¿qué? ¡Las hermanitas carnas! Uno, dos, tres. ¡Menique! 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 ¡Aquí vamos todos, Rilly! ¡Menique! ¿Que no me caigan? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no se está cayendo! ¡Que no me caigan! ¡Que no me caigan! ¡Venique! ¡No, no creo! ¡Ay! ¡Venique, vamos! ¡Ay! ¡Eso! ¡Que me cayó todo! ¡Lo siento! ¡Perdón, chicas! ¡Perdón! ¡Ay, pero aquí llevo algunos! ¡Perdónenme! ¡Bravo! ¡Bravo! No importa Luigi, todavía tenemos chance, vamos a ver. Sí, bueno, agarré. Tres. Uno, dos, tres. Bueno. Vamos a ver si agarramos, ¿no? Todavía tenemos chance, vamos. Bueno, y nuestro amigo Luigi, alcanzó a agarrar tres inflables. ¡Bien! ¡Bien! Pero no debes de preocuparte, ¿por qué? Porque vas contra una niña chiquitita. ¡Cinco años! ¡Es una niña de cinco años! ¿Contra un niño de 18? Así es, ¿verdad? Lo hice muy bien, pero tú también vas a hacer tu mejor intento. Vamos a ver si puedes agarrar más de tres. ¿Ok? ¿Lista Fernanda? ¿Estás preparada? ¡Sí! ¡Pues vamos! Ahora vamos a pasar Fernanda con la chica del sistema de seguridad. ¿Ok? ¿Lista? Sí. ¿Vas a meter tus pies aquí? Eso. Vamos a poner este. ¡Ay Fernanda! Qué miedo, ¿verdad? ¿Tienes miedo? No. ¿No? Muy bien. Sobre todo la seguridad ante todo, ¿verdad amiga? Sí. Hay que estar bien seguros. Aquí en los salones de Fernanda, esto siempre toma de cuenta eso. ¿Lista? Sí. ¿No te da miedo? No. Vas a estar bien segura con él. ¿Ok? Se meten tus brazos aquí. Vas a dar la vuelta. Y... Voy a poner el ganchito ya para que te puedas subir. Y ganes todos los premios que puedas. ¡Vamos Fernanda! ¡Fer! 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 ¿Estás nerviosa? No, muy bien ¿Lista? ¡Todos a ganar! ¡Vamos Fer! ¡Fer! 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 ¡A ganar todos los jugadores! ¡Fer! ¡Fer! ¡Vamos Fer! ¡Fer! 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 ¡Ay, Fernanda! ¡Qué bárbaro! ¡No puede ser! ¡Son muchos! ¡Oye, Fer! ¡Trajiste bastante, mi amor! ¿Eh? ¡Fuiste la ganadora! ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡No puede ser! ¡Soy, Fernanda! ¡Pues Fernanda es la ganadora! Oiga, pero eso quiere decir que Luigi se tiene que montar Tienes toda la razón, Rosy Él fue el perdedor y ahora le toca el castigo De subirse a... ¡El giroscopio! De la muerte Bueno, como todo niño perdedor Pues le tocó a Luigi ¿Verdad, Luigi? Y ahora vas a tener que subirte a nuestro juego giroscopio Y bueno, Luigi, pues ni modo Ahora subirse Como todo, buen perdedor ¡Guau! 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 ¡No puedes! ¡No puedes nada! ¡Vamos! ¡No puedes nada! ¡Aparte tú eres hombre! ¡No puedes jugar con esto! ¡Tú puedes, don Luigi! ¡Claro que sí! ¡Grande! ¡Ya estás grande! ¡Ya tienes 18! ¿Qué es? ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No concursaste con una niña de 5 años! ¡Bueno chicos! ¿Están preparados? ¡No! ¡Guau! ¡Los pico perder! ¡NY! ¡NoBLE! ¡Ah! ¡Ay la ayuda! ¡No! ¡Ay! Ya se ha dicho para donde estoy riendo ¿Qué tal chicos? Báquenme, báquenme ¿Qué? ¿De verdad? No, 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 no voy a vomitar No, no, espérate Espérame No, 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 necesito bajarme Tengo muchas ganas de vomitar Lo sentimos, tenemos algunos problemas técnicos Oigan amigos, pues que lástima que perdió Luigi ¿Vieron? ¡Qué bárbaro Luigi! Perdonen chicas, perdonen Les vine a vomitar su canal No, no te preocupes Lo que pasa es que antes de subirse al juego Y antes de concursar, se echó unos fritos Y unas galletas Este video terminó con broche de oro ¡Qué bárbaro! Nunca nos esperamos Oigan, pues muchas gracias, queremos agradecer a nuestros amigos Los Meñiques de la Casa ¡Hola! Gracias por venir a nuestro canal Y sobre todo para venir a visitarnos Nosotros felices de haber estado aquí con ustedes Nos divertimos mucho muchísimo Estuvo increíble este día, muchas gracias Oigan chicos Y quiero, aparte de esto, pedirles Que se suscriban al canal de ellos Que se metan al canal de Los Meñiques Que vean su canal, y está padrísimo ¿Verdad niñas? ¡Sí! A las niñas Hermanitas Cárdenas Les encanta ver los videos de los Meñiques La verdad Gracias, gracias Y aparte tenemos un video con las Hermanitas Cárdenas También en nuestro canal Que tienen que irlo a ver ya Por cierto, suscríbanse Meñiques de la Casa Y a nuestro amigo Irwin Tomeiro Por prestarnos su salón de fiestas Toma Reto Oigan, se les recomiendo bastante para que Aquí hagan sus eventos Tienen tres salones Cuatro salones, no hombre que bárbaro Cuatro salones de fiestas Ahí en toda la ciudad de Monterrey Y próximamente en toda la República Para que estén siempre al pendiente Aquí están todos los teléfonos Del salón de Toma Reto Para que hablen Y se están inspechando Porque están padrísimo ¿Verdad? Se han probado todas las conversaciones de nosotros Porque nos vamos a estar increíbles ¡Increíble! Y recuerden, si les gustó este video Suscríbete, suscríbete Dale like Suscríbete, suscríbete Dale like Suscríbete, suscríbete Dale like ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Mi hermanita es mi mejor amiga Cantamos, bailamos, somos muy unidas Nos gusta sonreír, también platicar Nos divertimos mucho ¡Con papá y mamá! Las hermanitas Cárdenas Las hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las hermanitas Cárdenas Mira con nosotros, te divertirás